¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Orgullo Gamer, soy Cortés, en otro bloque de partidas del juego Half-Life. Le estoy metiendo mucha caña al juego, ¿eh? Mi intención es la de pasármelo cuanto antes, porque quiero meterle mano al Half-Life Blue Seed y también al Opposing Force. Es mi idea. Así que, estamos en un punto... Como podéis comprobar, estamos en el mundo fronterizo, esa especie de dimensión paralela desde donde han aparecido todos estos alienígenas. Y la verdad es que nos está costando un poquito, porque... No es moco de pavo lo que hay aquí, ¿eh? Nos hemos pasado una primera... Como una especie de primera... Primera pantalla. No sé cómo... Es que no sé cómo... Denominarlo. No comer ni ver. Vale, este hay que tener cuidado, porque esto baja. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Me he dormido ahí, y tú fíjate. Como más y me revienta. Bueno, perdón. Si hablo un poco bajito, es que... Lo hago sin querer, porque... Es de noche aquí. Y es cierto que estoy solo, pero... No sé, automáticamente me da por hablar. No. Rollos de la mente. Vale, 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 vale. Ya te he visto. Mira, que vale, como mola. ¿No lo hemos cargado? Sí, señor. A ver... A ver... ¿Cómo estamos? Porque es que, automáticamente... Esta especie de paquetes de suministros... Te recargan lo que le da la gana. Lo que quieren. A ver... Bueno, pues eso no está mal. No sé lo que me ha recargado, pero... No, la verdad es que no sé lo que ha recargado. ¿Ha recargado las bombas? Y... Y esto. Vale. Nada más... Medianamente importante. Vale, este... No sube arriba del todo. No lo hemos cargado. Aunque hemos terminado fatal. Lo siguiente. Voy a plantearme la idea de... De... De qué... De coger esto. Muy bien, muy bien. Estaba pensando en volver otra vez al... Al... Al agua bendita esa. Que queremos aquí vida. No... No, pero no he jugado a ti, hombre. ¿Qué dices, tío? Otra vez me he vuelto a quedar pillado Se me ha vuelto a quedar pillado, macho Me he vuelto a quedar pillado, macho Me he vuelto a quedar pillado Me he vuelto a quedar pillado Mátame, mátame, que si no, no me muevo de aquí Joder, tío, de verdad, desastre Vamos a hacer una cosa Ostras, tío, me ha dado en toda la vida Prefiero morir Prefiero morir Bueno, ya está Pa' qué más Me he dado de cara Totalmente Y entonces ahí me ha matado Bien Grabar primero ¿Cómo te voy a? ¿Cómo te eso? No puedo estar aquí mucho rato Me la juego Vale Tengo que bajar aquí Iremos ahí también Vamos a ir ahí porque ahí hay un suministro Puede ser que nos encontramos Es que se pierde Otro macho, me cago en la mano Me pillan los dos Tengo que desayunar Si no Ahí está, uno menos Estupendo Es que no uso aire, es que asco No puedo quedarme aquí mucho tiempo Me van a reventar Me va a reventar aquí el amigo Me he hecho falta, me he caído yo solo No, no pago de mirar arriba Me va a reventar aquí el amigo Uff, me voy a caer al final Es que se las sabe todas Madre mía, que desastre, macho Que desastre, hay que ir hasta ahí No sé si debajo hay también Otra zona Uy, uy, uy Detectado golpe enorme en el culo Hay que esperar a que venga este No, hay que esperar a que aparezca uno de estos Ahora tiene que aparecer uno De la misma forma que aparece este Eso es Gracias No sé yo si hay Alguno más, algún bicharraco más por aquí Tienes cuidado que esto luego desaparece Creo que hay uno que va por debajo ¿Ves? Desaparece Es que yo creo que hay uno Que va por debajo O eso me sonaba a mí Bueno, vámonos Vale, esto también es largo Esta parte No me acordaba Esta parte es larga De narices también Tenemos que tener... Mira, ahí está Aquí tenemos un bicharraco Se aparta Mejor Necesitamos vida Como el comer Vamos a ver cómo está el tema por aquí Creo que podemos subir por aquí ¿O no? ¿Sí? Desde aquí Podríamos ver un poco lo que hay Bueno, bueno, bueno Empieza la... Empieza la fiesta Y este es el mundo de los bichos No menos No menos No entiendo ¿Por qué no? Lo que no entiendo Es por qué no sale el nombre De los... De las dimensiones De los escenarios Es que no sale el nombre No, 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 no Con 12 de vida ¿Qué querías que os diga? Es que no hay mucho más que hacer Pero mira Los mosquitos estos son geniales El problema Es que aquí Teletransportación también O sea que van a aparecer En cualquier momento Aparecerán también Picharracos Vale, ahí tenemos para... Ahí tenemos... Creo que están gritando Porque está aquí Están aquí metidos en la roca Vale, estupendo Esto viene genial Esto viene genial Esto viene genial Bueno, digo yo Bueno, digo yo que es el mundo De los... De los que tienen... Mosquitos Pero no tiene por qué ser así No tiene por qué Me la voy a jugar Yo me la voy a jugar Bueno, sin comentarios Sí, mejor sin comentarios Madre mía Madre mía Como estamos Es que no salta El puñetero Pero salta Hijo mío Madre mía Chicos Por Dios Ahora sí Cuanta vuelta Más tonta Macho, de verdad Para ver qué hay En todo Vale la pena venir por aquí Vale la pena venir por aquí Gracias por ver qué hay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya